Hola, bienvenidos a PSG 22. Yo soy Spartan40. El día de hoy, les traigo un nuevo video de análisis sobre el videojuego, Call of Duty Modern Warfare 2. En él, te daré algunos datos generales del juego, las plataformas en las que puede ser ejecutado, sus modos de juego y una opinión personal de lo que me ha parecido el videojuego. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas al canal, con esto me estarías apoyando para que crezca, y con eso poder traerte más contenido, recuerda que la suscripción no te cuesta nada. También te invito a que sigas la página oficial del canal en Facebook, donde publico memes y te aviso cada vez que subo un video en Youtube. Sin más, comenzamos con el video. Call of Duty Modern Warfare 2, es el sexto título de la saga Call of Duty. Sin ofender, ustedes disparan desde la cadera y desparraman las balas por todas partes. No le aciertan a una puta mierda y solo hacen el ridículo. Y la secuela de Call of Duty Modern Warfare 4. Que duermas bien. La desarrolladora de videojuegos, Infinity Ward, fue la responsable de su creación. Mientras que la publicación quedó a cargo de la empresa Activision. Salió a la venta en todo el mundo el 10 de noviembre de 2009. Junto con Call of Duty Modern Warfare Movilicea, para Nintendo DS, y Call of Duty Modern Warfare Reflex, para Wii. En sus primeras 24 horas, el videojuego vendió 4.7 millones de copias en todo el mundo, y hasta la fecha cuenta con un récord de más de 20 millones de copias vendidas alrededor del orbe. Call of Duty Modern Warfare 2, fue lanzado inicialmente para Xbox 3, 60, Playstation 3 y PC. Actualmente además del PC es compatible con la consola de última generación de Microsoft. El videojuego, cuenta con 3 modos de juego, los cuales son... Campaña Multijugador Y Operaciones Especiales Estos modos de juego, se describen a continuación. La historia de la campaña del videojuego, comienza 5 años después de los hechos presentados en Modern Warfare 4. Inran Sakaev, fue declarado héroe de la Nueva Rusia, y se le homenajeó con un monumento, y poniendo su nombre al Aeropuerto Internacional de Moscú. Esta vez el jugador asumirá los personajes de Joseph Allen, un soldado de los Rangers en las primeras misiones. Para luego dar lugar a James Ramírez. Los rusos tienen todo al este de I-95, mi sector caerá en cualquier momento. No hay contacto con Anápolis, ¿dónde están los refuerzos aéreos? La batería de contraataque no puede atacar, unos paracaidistas enemigos se han infiltrado en sus posiciones y estamos aislados, repito, estamos aislados. Y el sargento Gary Roach Sanderson de la Task Force 141. La campaña, se divide en 3 actos y un epílogo. El acto 1 abarca 5 misiones las cuales son Otro día la misma mierda, jugador de equipo, máximo riesgo, nada de ruso, y aterrizaje. El acto 2 contiene 6 misiones, estas son Wolverines, el avispero, éxodo, el único día fácil fue ayer, el gulag y por propia voluntad. El acto 3 tiene 7 misiones, las cuales son Contingencia, segundo sol, whisky y hotel, cabos sueltos, el enemigo de mi enemigo, como en los viejos tiempos y fin de partida. En cuanto al epílogo, este se desarrolla sin relación con el argumento del juego, transcurre en un museo en el que están expuestos los personajes, armas y vehículos del juego. El jugador puede inspeccionar de manera libre toda la zona y las armas disponibles. Asimismo, existe un botón en cada habitación que al ser presionado da vida a los personajes exhibidos. En el multijugador el jugador puede disfrutar del juego en compañía de hasta 4 personas y jugar a distintos modos de tipo online. Como en su antecesor Call of Duty Modern Warfare 4, existen niveles, 70 en total, se puede subir de nivel, personalizar armas, clases y modos de juego. El modo en línea posee un modo online de hasta 18 jugadores en algunos modos, y hasta 2 jugadores en partida enjaulada. Cabe destacar que el modo multiplayer, tuvo varias mejoras con respecto a su antecesor, las cuales se mencionan a continuación. El UD es menos intrusivo y fácil de leer. Al ser herido, la pantalla tendrá manchas de sangre que desaparecerán con el tiempo. Crea una clase se desbloquea en el nivel 4. Se agregó una nueva sección llamada equipo donde el jugador puede cambiar su granada de fragmentación por otros equipamientos. Las armas secundarias ahora pueden ser, pistolas ametralladoras, revólveres, lanzacohetes y escopetas. Las operaciones especiales, se dividen en pequeñas misiones hechas a la medida. El nombre código de cada grupo de misiones, se corresponde a las primeras letras del alfabeto en el alfabeto radiofónico. Dichas misiones al ser completadas nos darán estrellas, las cuales pueden emplearse para desbloquear más misiones. En lo personal, Call of Duty Modern Warfare 2, me pareció un buen videojuego, si lo que te gusta son los disparos, la adrenalina, el suspenso y las buenas historias. Me gustó mucho su campaña, la cual, si ya la has jugado o visto en algún gameplay, sabrás a lo que me refiero. De igual forma el multijugador del videojuego es algo que recomendaría probar, es muy dinámico y entretenido. Para finalizar, te recomiendo jugar Call of Duty Modern Warfare 2, el videojuego te envolverá y sorprenderá con su realismo, frialdad, crudeza y su forma de plantear, desarrollar y construir una historia, verás que no te arrepentirás. Esto sería todo por el video, si te gustó no olvides comentar, darle me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!